Amigos, esta semana Puerto Rico se conmovió con la muerte de Ariel Zahid, de apenas seis meses de nacido. El bebedo quedó olvidado por su padre dentro del carro nuevamente. Entramos en un debate legal y humano para hablar del caso. Están conmigo el investigador forense Héctor Delgado y el abogado criminalista Edgardo Rivera. Edgardo, buenos a todos. Hola, yo bueno verle. Como siempre. Se está convirtiendo esto en un factor como que más seguido. Yo recuerdo el fiscal Navas, recuerdo a otra persona más, recuerdo el caso de que trabajaba con nosotros en Telemundo, Edwin, era que se llamaba, que aparentemente, bueno, porque así fue que se encontró, tiró el niño en medio de un pleito de relaciones paterno filiales que alegadamente se cayó de Plaza Carolina, ¿cómo se llama esto? Y entonces, ahora se olvida otro, la pediatra o ginecóloga, también que esa fue encontrada culpable. En el caso del fiscal Navas no recibió ninguna pena. ¿No se da esto como para uno pensar que puede ser el crimen perfecto? ¿Se me olvidó el nene? Yo no, yo no, pero más gente, ¿qué voy a hacer? ¿Se me olvidó el nene? Bueno, hay que distinguir en lo que es intencional y lo que es negligente. Y hay otros factores como pueden ser seguros de vida, cuestionamientos de paternidad. Hemos visto casos de venganza, atacando a los hijos. Pero realmente hay que hacer una diferencia entre, hay patrones de negligencia que generan en daño físico e inclusive la muerte, como en este caso. Ahora, es duro decir lo que voy a decir, pero es una realidad. Si alguno de estos olvidadizos padres le hubiéramos entregado un millón de dólares en efectivo para que estuviera en la cajuela del carro, en el baúl, en el asiento trasero, ¿a cuántos de esos padres se les hubiera olvidado el millón de dólares en efectivo? Bueno, yo a mis hijos los adoro y jamás no hay dinero en el mundo. Vamos a poner una cifra, porque estoy dando una cifra basada en que si yo hubiera estado en un tribunal, yo le digo, ¿cuánto es que vale? Por ejemplo, el seguro te dice de embramiento 20 mil un brazo. Dos, 40 mil. Pero nadie dice, yo me voy a cortar un brazo, una pierna para coger los 60 mil. O sea que partimos de la premisa que no hay valor tuyo para tú decir, yo me corto una pierna por 60 mil pesos que me da el seguro. Pero la muerte de una criatura en esto oscila entre cuánto estuvo la temperatura que te hiciste tus pruebas en otro programa. Bueno, cuando ocurre este accidente, ¿verdad? Que todavía no se ha probado la negligencia. Nosotros pensamos con el productor que haya... Pero espérate, negligencia hay, ¿verdad? Sí, la hay, la hay. O sea, vamos a pensar que no haya el acto criminal, pero la negligencia la hay. La omisión, por definición, es una negligencia. Comisión o omisión, ya está, porque no hay forma de... Está establecido. Ok. Entonces entendimos que teníamos que buscar la manera de crear un parámetro de medición para que casos como estos no ocurren en el país. Cuando buscamos las estadísticas, pues era muy vaga la información que teníamos. Entonces, pues pensamos, ¿por qué nosotros como investigadores no hacemos una medición científica sobre este caso? Nos dimos a la tarea de conseguir un auto con las mismas características, el mismo tamaño, el mismo año, las mismas especificaciones, y colocamos el carcid en el mismo lugar donde se encontraba el bebé en el día de los hechos, y le pusimos un instrumento de medición de temperatura. A cada hora íbamos midiendo los niveles de temperatura que iban subiendo. En la primera hora, ya estaba sobre los 120 grados, en la primera hora. ¿La criatura estuvo cuánto tiempo? Ocho que él llega a trabajar, hasta las 12 del mediodía, porque alegadamente llaman a la ambulancia y llaman... A las 12 del mediodía, que ese sol tiene que estar, que eso es una cosa... Y este día, el miércoles, fue uno de los días más intensos en el calor que se dio en el país, porque el jueves cuando hicimos el análisis, la instrumentación que colocamos, la temperatura no estaba como el día anterior. De hecho, estadísticamente, el tiempo, la medición del tiempo ese día fue violento en cuanto al calor. Eso nos puso en un lugar para pensar que no se puede estar ni una hora dentro de un auto. Y menos un bebé de seis meses, que no tiene todavía protección de nada en cuanto a cómo lograr hacer algún gesto, porque es un bebecito que apenas se puede mover. El tema nada más me produce un malestar que no se lo desea ni un perrito, ni a nada, no me puedo imaginar una criatura, y tampoco me puedo imaginar en un padre que esté sumido en alguna de las características que tú puedas levantar una defensa, ADD, problema, whatever, tampoco, no sé cuál será su peor condena. Si el acto de conjuelo dictamine negligencia, o vivir con él mismo por el resto de su vida. O sea, que no hay una, no sé, ¿qué defensa se puede levantar si tú fueras el abogado de esta persona y lo acusan oficialmente? Bueno, el Código Penal Nuevo establece que no es defensa el error, que en los casos que hay negligencia, el error no te sirve de defensa. Ok. Ciertamente... Hay unos atenuantes que tú podrías levantar. Ciertamente hay unos factores que hay que considerar al momento de determinar esa negligencia. Por ejemplo, hay personas que sufren de ADD, de déficit de atención. Hay otras personas que los medicamentos le causan unos efectos en la forma de reaccionar y tomar decisiones. Realmente hay una serie de circunstancias que uno podría levantar, ¿verdad?, para defender un caso de esta naturaleza. No todo el mundo tiene la misma capacidad para tomar decisiones. Un olvido le puede pasar a cualquiera. Mucha gente dice, mira, yo tengo tantas cosas en la mente, los estresores, la vida complicada, a veces hace que uno se olvide de cosas sencillas. Y ese tipo de cosas, pues, son importantes a la hora de determinar la culpabilidad y inocencia de una persona. Ahora, cuando uno se sienta... Si yo soy el juzgador, yo soy uno de los doce miembros del jurado. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Tres hijos. ¿Tú tienes hijos? Sí. Dos hijos. Y tuviste hermanos, yo los conocí. Y yo también. Oye, digo, uno puede ver a partir de una premisa que uno nunca ha vivido eso. Y es más fácil Monday Morning Quarterback de estar aquí. No hay forma en el mundo que a mí se me olvide de un hijo en mi casa. O sea, no hay forma en el mundo. Pero puede pasar. Puede pasar, pero... No es lo mismo. Uno puede llegar y decir, mira, voy a dejar el nene aquí, en un supuesto. Dame un ejercicio que me convenza a mí. Voy a hablar. Tengo a un niño como ese, ¿verdad? Ok. Y tomo la mala decisión de dejarlo solo. Un niño que no puede hablar, no se puede expresar, no puede zafarse del cárcit donde se encuentra. Y dejarlo pensando de que va a ir al banco a hacer una transacción. Y como dice mi amigo Héctor, la temperatura sube a un nivel que le causa daño cerebral. Pero es que si por lo menos lo voy a hacer, ya voy a cometer la estupidez. Lo dejo con el aire prendido. Dejo el carro prendido. Arrigo que se lo robe en el carro y se lleve en el nene. Por lo menos está el nene vivo. No debe dejarlo desatendido. Bueno, pero vamos a pensar. Estamos diciendo que no fue que apagué el carro y me fui y se me olvidó que tenía un nene atrás. Puede pasar cosas de uso y costumbre. Hay padres que generalmente las mujeres asumen este tipo de roles. Y los padres, por ejemplo, cambian la rutina de que todos los días lo llevan al cuido. Y digan, mira, llévatelo para el trabajo, por ejemplo. Él probablemente, como un hábito, llega a su trabajo, entra, se va al carro. Los niños están en el asiento de atrás, no pueden expresarse. Y generalmente vienen dormidos. Así que pudiera ser que él, ese descuido, que uno tiene que tomar medidas realmente para que eso no ocurra. Pero puede pasar. Porque uno, la mente te juega a treta. Y muchas veces, yo estoy seguro que ese padre, por lo que he visto en las imágenes que he visto de la prensa, adora a su hijo, y no estamos hablando de un padre que tiene un patrón de maltrato, que eso pudiera ser también otro factor, que hay personas que han tenido varios casos de negligencia. Realmente hay tantos y tantos factores de considerar. Bueno, se ve que por eso usted es abogado de defensa. Yo pondría dos acciones. Yo haría dos acciones dirigidas a proteger a nuestros niños. Primero, que el cuido tenga responsabilidad en llamar a la policía si el niño no llega a las 8 y 10. Y lo próximo, que se le permita a los padres poner su bebé en el asiento al lado de él al frente, que lo esté viendo continuamente ahí. Que no haya manera de que se le olvide el bebé porque lo tiene ahí, de frente. Yo vuelvo y repito, y no quiero con esto ni siquiera fustigar más a alguien, ya el castigo más grande que hay es vivir con uno mismo. Pero si hiciéramos este simple ejercicio, este simple ejercicio de darle el justo valor que tiene la vida de una criatura, y por darle una cifra, puede decir 100 mil, un millón, y yo te entrego un millón de dólares ahora. Ahora mismo, aquí está un millón de efectivo, hermano, esto hay que llevarlo mañana al banco a las 8 de la mañana. Yo estoy seguro que tú harás todo lo que esté a tu alcance para que esos millón de dólares lleguen mañana por la mañana al banco a las 8 de la mañana y tú te vas a poner notitas, te vas a amarrar del dedo, lo que tú quieras. Entonces, el valor que le estamos adjudicando a la vida de las criaturas es menos del mínimo federal, porque se te olvidan. Y me puedes decir, como dice el abogado, y yo respeto ver a su posición, primero la amistad y segundo que ese es su trabajo. No, pero valores como que se me olvidó, he vivido voluntario que mi mujer trabaja, me cambió el nene, no sé. ¿Estás diciendo que hay padres? A todos se nos ha olvidado algo en algún momento. Sí, seguro, pero no se me olvidó sacar el nene del cuido, no se me olvidó sacar el nene de cuando nació. Pero estás diciendo que hay padres que le ponen preso a sus hijos. Yo te estoy diciendo que podemos quedarnos debatiendo el tema y no pueden seguir muriendo nene de esta forma, o ponganle una alarma, o lo que tú dices, pero el patrón sigue incrementando con figuras que son de algún relieve, un fiscal, una... Doctora. Entonces, significa que lo que está planteando el licenciado hay mucha razón. Pues entonces ya, pero no podemos seguir sosteniendo, vamos por otro caso y vamos a evaluarlo. Mire, ponganle una alarma, hagamos algo, cámbialo para el frente, pero los legisladores están, estamos teniendo ahora que hay unos legisladores que tendrían que ver, esto se puede modificar, hay alguna forma, no podemos... La muerte de ese nene, de esa criatura, con esos grados de temperatura, nosotros no se la podemos poner al que va a poder nacer o al que acaba de nacer ahora. Eso hay que pararlo hoy mismo. Eso hay que detenerlo. Eso no tiene voto, no tiene nada. Eso es lo que hay que pararlo. Primero tenemos que estar conscientes de que hay una fragilidad, hay realmente nosotros... Nuestra condición humana nos hace a veces olvidar cosas importantes. Hay mucha tecnología en las piscinas, hay unas que tan pronto en una piscina toca el agua, se activa la alarma. Tiene que haber tecnología que se aplique a una circunstancia como esta. Hay muchas cosas, y porque ya me tengo que ir, Ricardo, pero que no se te olvide el aniversario de tu mujer, el cumpleaños de tu mujer, porque hay cosas que no... Se grave. El ADD no te va a... No va a decirle de defensa. Bueno, nosotros tenemos... Gracias por el tema, el tema... Gracias por ilustrarnos, pero el tema es un tema engorroso, difícil. Yo me conduelo del padre, de la madre, de los tíos, abuelos, familiares, vecinos. Es terrible. Bueno, nosotros estamos listos para una pausa. Estamos comenzando la semana santa y queremos entrar en algunos detalles que más adelante les voy a dar. Los colaboradores, el mago Manuel Velasco, el investigador forense Héctor Delgado y el abogado criminalista Edgardo Rivera.